Bueno, pues aquí está el escuadrón rescatador de enjambres. ¿Qué pedazo de enjambres tenemos aquí? ¡Cosipación! Me parece que las abejas son con cocodrilo. Y hoy tenemos una maratón de enjambres. ¿Cuántos de enjambres tenemos? Por lo menos 10. Ahí cuatro personas, 10. A ver, y el primero lo tenemos aquí, dentro de un cuarto, y es grandote. Esto no es malo, ¿eh? Me pago un poco... Estás poniendo la caja bien en la rincona baja. Bueno, pues ya tenemos el enjambres metido en la caja. Esperemos que la reina, en el 99% de las probabilidades, esté dentro. Vamos a ir a coger otro enjambres ahora y cuando volvamos, esperemos que esté ya, por la hora que hay de más, que esté ya toda metida en la caja para podernos llevar el máximo de abejas. ¿Corre peligro de que no se meta, Pablo? Claro, que hay veces que si ya lleva mucho tiempo, lleva un par de días el enjambres, pues hay veces que lo metes en la caja y cuando vuelve después, en vez de haberse metido entero al olor de la acera mona de la reina, pues se sale entero, porque es más fuerte el olor de la poca acera que hayan hecho ya. Así que esperemos que después estén en la caja, porque si no, lo que hemos hecho es para... Este no es el número. Tengo tantos números ya que no sé... Es más chiquitito. Aquí hay dos, aquí hay dos. En este hay dos y ahí hay otro. Pero aquella es impresionantemente grande. Esta es flipante, hostia. Bueno, hemos venido al aviso del cortijo. Nos ha llamado para un enjambre y de repente hemos visto al llegar que hay tres enjambres. De hecho, en este mismo hay dos, que aquí son medio medianos. Después allí uno que es gigantesco y después tenemos otro instalado dentro de la casa. Ese es el de la casa, lo vamos a tener que volver otro día, porque hay que traer más herramientas. Pero esto vamos a intentar llevárnoslo todo hoy. Aquí hay dos y allí hay otro. O sea, que bingo. O sea, que pedazo de enjambre tenemos aquí. Madre mía. Sí. Sí. Está de huli. Espérate. Me da, po, po. Está de huli. Eskomuu. Me pone con la mano, vaya. Espérate, porque esas estaban ahí, porque van caídas abajo. No, esas estaban ahí. Bueno, había unas cuantas ahí. Ya me pico una. Espérate cómo lo traigo encima, por favor. Ya está ahí, déjalas ahí. La mayoría es 99%. El 99% ha quedado ahí. Ya está ahí. Está hecho un poquito. No. No. Ah, está dolido, ¿eh? Te he dicho que lo de ahí dentro, para otro día, a ver. 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 era necesario cortar eso para tener acceso me alejo porque me atacan a ah sí y ¡Ay, Dios mío! Mira, mira el machín ¡Cuidado el machín! ¡Guerdo que te pican! Dos enjambres metidos en esta cajita ¡Que ya no he hecho cera y todo, tío! Vamos a ver el otro como está, ¿no? ¿Están entrando en la caja? Parece que sí, que están marcando Creo que le voy a dar eso un poco con la... Voy en un momento Le voy a dar con la escoba No sé si meterlo en la caja o... Vamos a meterlo ¿Por qué? Si, como me tío hace parte no va a ver ¡Vamos! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh oh! ¡Uy! ¡Que nos persiguen, Pablo! ¡Qué cara el culo! ¡Nos están persiguiendo mucho! ¡Respiro! ¡Ya, amiga! ¡Ya! ¡Me persiguen! Pues bueno, aquí estamos esperando que se meta en las cajas y la verdad es que hoy hemos pecado un poco con eso de traernos la ropa justa porque otras veces lo normal es que con esto ya no sobre, pero hoy, como eran tan grandes los de hambre, pues están bastante agresivas y la verdad que nos está costando que nos pican bastante. Vamos, tenemos que tener monos, botas y sudaderas debajo. La verdad que al Paco la han picado ya unos cuantas, y también a Julio, a Inés no le ha picado ninguna, ¿no? No. Bueno, pues ya te estoy carajo. Pues yo te lo hice. Vamos, el que está que no. Vamos, el que está que no. Vamos, el que está que no. ¿Qué? El plástico. Aquí está la mayoría. Aquí está. Este ya está. Este ya está. Este ya está. Este ya está. ¿Eh? Este ya está. Este ya está. Este ya está. Este ya está. ¡Suscríbete al canal!